Buenas tardes, hoy estoy muy emocionado y quiero darle las gracias a todas las personas que nos acompañan, público en general, a mis amigos diputados y diputadas de esta honorable decimosecta legislatura. Hoy estamos dando un paso muy importante en la protección de los derechos de la mujer quintanarroense. Al establecer en Quintana Roo, en el Código Penal del Estado, el delito de violencia digital. Para mí es muy especial porque fue la primera iniciativa que ingresé en la oficialía de partes. Esa misma que hoy será votada en este pleno deliberativo y estoy convencido que será a favor. Me siento contento y muy orgulloso de ser parte de esta iniciativa que hoy será ley. La violencia digital es una conducta que trasdrede los derechos humanos de las personas, su dignidad, su honor y atenta contra los derechos de la intimidad y la privacidad, siendo las principales afectadas las mujeres jóvenes. En consecuencia, las diputadas y diputados que junto con un servidor suscribieron la iniciativa por la cual se establece al interior del Código Penal el delito de violencia digital, después de un arduo trabajo legislativo, en donde fueron partícipes la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial, la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales, la Policía Cibernética, así como la importante participación de las compañías colectivas. Se ha construido un proyecto de dictamen acorde a la realidad y las necesidades del Estado de Quintana Roo, el cual garantiza y protege a todas las personas de la violencia digital. No pierdo oportunidad de agradecer y reconocer el apoyo y la colaboración que recibí de mis compañeras y compañeros diputados, especialmente a la diputada Atenea Gómez, que estuvo muy activa en todo este tema de violencia digital, a la diputada Rosana Lili, que también estuvo muy atenta en el tema de su comisión, a la diputada Cristina Torres, que también estuvo activa, a la diputada Judith Rodríguez, a mi compañera Euterpe Gutiérrez, a mi amiga diputada Ana Pamplona y mi queridísima Paula Pech. Y a toda la fracción parlamentaria del Partido Verde. Y al diputado y amigo diputado José Luis Guillén, que trabajamos juntos en esta iniciativa, nos comunicamos, hubo el diálogo, no hubo protagonismo. El único fin era que ustedes, las mujeres de Quintana Roo, tuvieran esa iniciativa para que protegeran sus derechos. También quiero reconocer ampliamente, y quiero que se escuche muy fuerte, a mi compañero secretario técnico, bueno, y compañero, bueno, los dos, al licenciado Zahid Villanueva, que estuvo muy atento en las llamadas, seguimientos, modificaciones, y en todo momento, con las diputadas, asesores técnicos y colectivos. También a mi compañero, el licenciado Santiago Hernández, que también estuvo muy activo en este tema, los cuales son parte de mi equipo jurídico. De igual forma, hacer un especial agradecimiento a todas las diferentes activistas y colectivos que estuvieron impulsando y trabajando en estrecha comunicación con las diputadas y diputados de esta honorable decimosexta legislatura. El presente dictamen, además de aprovechar para agradecer el trabajo y la participación de la ciudadana Olimpia Coral Melo, que estuvo acá, en Quintana Roo, porque realmente le importaba esta iniciativa. Y las integrantes de los colectivos de defensoras digitales, que las veo muy activas en redes, Marea Verde, DAS Cancún, Sororas Cancún, Siempre Unidas, Frente Nacional para la Sororidad, Gobernanza MX, Conversatorio Feminista de Cancún, Coordinadora de Mujeres Mayas. Gracias, diputadas y diputados, les exhorto a que juntos sigamos trabajando para fortalecer el marco de protección de todas las mujeres en el Estado de Quintana Roo. Hoy, la Ley Olimpia va a ser realidad en Quintana Roo. Gracias.